Hoy es la segunda edición de la Masterclass, estamos muy contentos de la concurrencia de los vecinos de San Fernando. Como siempre dice el Intendente, estos lugares son públicos, son para que lo disfrute el vecino, por eso se ha invertido tanto en la gestión del Intendente Luis Andreotti, para que hoy los vecinos puedan disfrutar de estas actividades, tanto el proyecto de deporte como los espacios públicos, y hoy tener este lugar que es hermoso, para que todos los vecinos de San Fernando vengan a disfrutar de todo un día, con los profesores haciendo clases de diferentes ritmos, y bueno, disfrutando del espacio público, así que bueno, invitamos a todos los vecinos a disfrutar, vamos a seguir haciendo actividades, y bueno, ahora los invitamos a todos a disfrutar las colonias de invierno, las actividades de invierno, en los teatros, en todos los lugares públicos que tenemos, para que el vecino esté contenido, y disfrutando de las actividades del municipio. Es una Masterclass, una clase abierta, donde se dan todas las disciplinas de fitness, tenemos yoga, stretching, aerobox, ritmos urbanos, zumba, ritmos latinos, y la idea es que venga la gente a conocer algo nuevo, una propuesta distinta, y a pasar una mañana divertida. Tenemos más de 600 personas participando en este momento en el Parque Náutico, y es una actividad, como decía mi compañera, abierta también a toda la comunidad, para que conozcan las actividades que hacemos dentro de los polideportivos. Me encanta, porque nos juntamos todos los poli, para compartir esto, acá a la orilla del río, es hermoso, porque no nos conocemos, y entonces acá nos juntamos todos los poli, y somos todas, todas unos. Me encantó, ya vinimos a la primera, vinimos con amigas, la pasamos bárbaro, y las profesoras son unas genias. La primera vez que vengo está bárbaro. Yo hago aquajín, y me invitaron a hacer estas clases, y está buenísima, la re disfrutamos. A mí me encanta, hace cuatro años que empecé, pesaba 96 kilos, y ahora bajé un montón, y bueno, es hermoso, porque te haces de compañía, tenés muchas compañeras, conocés a mucha gente, es hermoso. Todo, todo bien. La verdad que las chicas que no vienen, que vengan porque es hermoso.